Mami, 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 mami Sabe que usted me gustó, no sé cómo decirle pero me encantó Su alma y la mía creo que se juntó, quisiera una vez más hacerle el amor Sabe que usted me gustó, no sé cómo decirle pero me encantó Su alma y la mía creo que se juntó, quisiera una vez más hacerle el amor Entonces desgárralo, frótate, sacúdelo, disfrútalo, cójelo, muébelo, sacúdelo y tócalo Sácatelo y pótelo con sexy reggaetón, que con este hit bacano nos fuimos para el millón Entonces desgárralo, frótate, sacúdelo, disfrútalo, cójelo, muébelo, sacúdelo y tócalo Sácatelo y pótelo con sexy reggaetón, que con este hit bacano nos fuimos para el millón Yo hago mi tatuaje, mi tatuaje crazy pero voy a la vez salvaje No te me pongas loco porque no aguanto el voltaje, con esta nos pegamos, con esta me fui de viaje Me fui para Guayaquil, me fui para Colombia, me fui para Brasil y terminé donde mi novia Y lástimosamente lo que dice a toda la gente, que porque tengo plata dice que soy delincuente Pero no saben que yo soy el puñón del negocio, para mi progreso nunca quise socio Pero no saben que yo soy el puñón del negocio, para mi progreso nunca quise socio Sabe que usted me gustó, no sé cómo decirle pero me encantó Su alma y la mía creo que se juntó, quisiera una vez más hacerle el amor Sabe que usted me gustó, no sé cómo decirle pero me encantó Su alma y la mía creo que se juntó, quisiera una vez más hacerle el amor Entonces desgárralo, brótate, sacudelo, disfrútalo, bújelo, muevelo, sacudelo y toca a mí Sácatelo y bótelo, canciones y reggaetón, que con este hit bacano nos fuimos para el millón Entonces desgárralo, brótate, sacudelo, disfrútalo, bújelo, muevelo, sacudelo y toca a mí Sácatelo y bótelo, canciones y reggaetón, que con este hit bacano nos fuimos para el millón Ay que rica se puso la mami, con ella me voy pa' los Grammy Como es que sabe que no la llevo a Miami, si no le gusta la gueta le compro un salami Y lo baila por aquí, y lo baila por allá, y lo baila por aquí Y lo baila por aquí, y lo baila por allá, y lo baila por aquí Pama, mami, pami, pama, pami, 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 pami Mami, 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 me desgarralo Prótate, sacúdelo, disfrútalo Déjelo, muevenlo, sacúdelo y hipócalo Sácatelo y pótelo con sexy reggaetón Que con este hit bacano nos fuimos para el millón Déjalo, frótate, sacúdelo, disfrútalo Déjelo, muevenlo, sacúdelo y hipócalo Sácatelo y pótelo con sexy reggaetón Que con este hit bacano nos fuimos para el millón BLEZ DJ Marley, Mendieta El terrícola del Mixer